Esta carrera es una carrera que tiene una amplia salida laboral, que tiene la posibilidad de poder reinventarnos conforme a lo que va sucediendo en el contexto, poder pensar otras estrategias por ejemplo de educación a distancia o nuevos formatos, nuevas producciones de materiales educativos y demás. Pongo este caso pero pueden ser otras como por ejemplo educación en la cárcel, educación domiciliaria, bueno hay un montón de experiencias súper ricas que me parece que es lo más valioso de la carrera. He tenido propuestas y oportunidades laborales dentro de lo que era el cursado ya de la carrera pero también eran muchas las oportunidades que se fueron ofreciendo inmediatamente uno se ha recibido y eso es de alguna manera llamativo y tiene sus desafíos en cuanto a nuestra profesión y a nuestro trabajo porque uno tiene la posibilidad de trabajar en distintos espacios. Fui auxiliar alumna en una cátedra que lo que me permitió aprender un montonazo más sobre cómo se prepara una clase, cómo se planifica, todo lo que conlleva el armado de diferentes estrategias de enseñanza. Me permitió también participar en distintos proyectos de investigación a nivel provincial en Entre Ríos y también en la facultad y también otras experiencias que son súper ricas. Mi interés y mi búsqueda personal está específicamente en la docencia pero también en el asesoramiento. Podemos estar pensando en escuelas secundarias, un trabajo muy interesante con algunas materias relacionadas más a las humanidades y a las ciencias sociales. Allí he tenido algunas experiencias de suplencias y de interinatos en sociología, perdón, en psicología, en filosofía y también en el nivel superior tanto en el espacio universitario como no universitario específicamente en el área de didáctica. Pero también estoy como asesor en escuelas primaria y es un desafío enorme poder trabajar con docentes y con estudiantes en las instituciones. Les recomiendo que quienes elijan esta carrera y elijan la facultad aprovechen todos los espacios que la misma les ofrece porque son súper ricos y súper valiosos para su recorrido. Les mando un beso grande y espero verlos en alguno de los pasillos de la facultad. Así que los invito a poder recorrer este desafío del estudiar Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación.